¿Quién dijo que no existen los palacios? Vamos a hacer de cuenta que estoy ingresando con total libertad a este edificio como quien entra a una película de fantasía. Y sí, está en pleno Buenos Aires. Estoy subiendo, peldaño a peldaño, la escalera imperial de doble circulación. Algo que me señala que efectivamente estoy ingresando al Palacio Bosch, una joya de Buenos Aires. Y que a diferencia de otros palacios que hoy son museos, este sigue siendo una residencia porque está habitado por el embajador de los Estados Unidos. Por donde uno mire la vista hace un encuadro de extremada sofisticación. Y mientras espero poder hablar con el dueño de casa, voy a empezar a interiorizarme con la atrapante historia de este edificio. Vamos entonces a la sala de música. Estamos en el Palacio Bosch, Palacio Bosch Alvear en realidad. Es un edificio muy significativo del patrimonio de Buenos Aires y de la Argentina. Fue encargado por Ernesto Bosch, que era embajador argentino en Francia, hacia 1910-12. Y luego va a ser canciller de Roca y Sainz Peña. Y él encarga al arquitecto René Serrán, que era un arquitecto muy prestigioso, entre una clientela privada, de gente que se daba el rendezvous. Es decir, iba a París a aprender y a divertirse en esa época y quedaba largas temporadas. Y pide este proyecto. Lo pide además sabiendo ya que se iba a desempeñar como canciller. Entonces es un edificio muy bien diseñado para recepciones para un diplomático. Y eso, digamos, sigue aún en pie, porque las grandes recepciones aquí albergan hasta 600 personas dentro de los salones y todo circula muy bien. Vamos a verlo desde el exterior, para que comprendamos bien que se trata de un verdadero palacio. Esta es la fachada trasera. Dicen que esto que estamos viendo es uno de los exponentes más representativos en todo el mundo del neoclasicismo francés, que se impuso a principios del siglo XX como la arquitectura top del momento. El edificio se construye justo durante la Primera Guerra Mundial. Hay muchos problemas porque muchos de los materiales, las decoraciones interiores, venían de Francia. Y, bueno, hubo problemas como que uno de los barcos que traía la escalera de piedra francesa y la herrería y la broncería de las barandas se hunde. Uy, la guerra. En la guerra y los seguros costaban mucho más, entonces tuvieron que volver a hacerla en París y volver a enviarla a Buenos Aires. Así que esta es la segunda escalera confeccionada para el Palacio Boy. Si la escalera de honor es un sueño, veamos el resto. Columnas, galerías, salones suntuosos y todos muy distintos uno de otro. Qué lindo lugar en el que estamos esto, ¿no? Sí, esto era la sala de música que tiene, digamos, grandes dimensiones y una decoración muy elegante y muy bien diseñada, pero además grandes ventanales que dan hacia el Parque de Palermo situación privilegiada, como digo, que ningún otro de estos palacetes en Buenos Aires tiene, ¿no? Y además comunica con una gran puerta corrediza hacia el salón de baile, entonces se arma toda esa fluidez de circulación que mencionaba antes, que es ideal para un lugar de recepciones, ¿no? Vamos a los detalles. La sala de música es reflejo de la opulencia que quiso darle el arquitecto francés que lo diseñó. Y como se ve, por lo menos a mi juicio, lo logró con creces. Su mobiliario, por ejemplo, con estos sillones estilo Luis XVI, tan bonitos, que están tapizados con un género que combina perfectamente con el aire musical que está grabado en las paredes con esos instrumentos. Y bueno, también está a la vista el piano de cola y el detalle de la alfombra, porque en un ángulo todavía lleva el monograma del señor Bosch que estaba casado con Elisa Alvear. El matrimonio lo pudo inaugurar en 1918. Se inaugura con un gran baile, como solía suceder en esas épocas, que las familias prominentes daban bailes o fiestas de inauguración de estas residencias, un poco competían entre ellas a ver cuál era la más impactante. Esta tiene una situación privilegiada, lo criticaban a Bosch en ese momento, porque era muy alejado del centro, era como cerca del hipódromo, era ya como el conurbano. Ah, sí, los arrabales de Buenos Aires. Sí. El gran comedor es deslumbrante. Fue pensado por Elisa de Alvear en estilo regencia, porque, como se dijo, toda la casa tiene una variedad de estilos, pero no por azar, sino como algo perfectamente estudiado para realzar el carácter regio de la residencia. El salón es para 30 comensales y tiene las paredes enteladas de color púrpura y dorados. Ah, y nota aparte son los dos frescos maravillosos que están sobre las cabeceras. El arquitecto fue René Serjean, el más afamado de Francia a principios del siglo XX. Pero él nunca vino a Buenos Aires a ver su obra, que, según se dice, estuvo inspirada en un castillo de las costas de Normandía. Pero, además, el palacio tuvo un notable decorador de interiores y, además, tuvo el mejor paisajista para elaborar estéticamente los jardines. ¿Cuánto tiempo vivieron los Bosch aquí? Y vivieron 11 años, del 18 al 29. Ahí lo compra el gobierno norteamericano. Ahí fue bastante. Era una época en que las grandes potencias buscaban posicionarse en Buenos Aires, en la Argentina, buscando las mejores residencias como imagen institucional. La arquitectura como... Ah, ahora es el Internet o es cualquier otro tipo de cosa. En ese momento era la arquitectura. Es interesante saber cómo este lugar pasó a ser la Embajada de Estados Unidos. En 1929, el dueño de casa era muy amigo del embajador, que estaba, obviamente, deslumbrado con el palacio y que no perdía ocasión para hacerle conocer su interés en comprarlo. Insiste sobre Ernesto Bosch, que quería comprarle la casa. A Ernesto Bosch le dice, no, no se vende, no se vende, no se vende. Lo persiguen las recepciones. Y le dice en un momento, bueno, doctor Bosch, pongo un precio. Y él para sacarse de encima a Bosch le dice, bueno, 3 millones de pesos de esa época. Bueno, a las dos semanas vuelve Blitz y le dice, doctor Bosch, usted nos puso un precio y nuestro gobierno está dispuesto a pagarle 3 millones de pesos por su casa. Y Bosch, bueno, que era hombre de palabras, dice la historia. Lo había tirado al voleo. Al voleo, como para sacarse de encima a Blitz, que no lo molestaba. Que era una cifra sideral. Era enorme. Y bueno, y tuvo que aceptar. Pero cuando vuelve a la casa, la mujer, con el palo de amasar, por poco, lo corre por la venida del libertador. Noa Mamet es el actual embajador de los Estados Unidos y por lo tanto, como ya dije, es el dueño de casa. Él se prestó al diálogo con mucho gusto. ¿Cuál es la importancia del palacio Bosch para Estados Unidos? Es extremadamente importante para los Estados Unidos. Es una de las pocas propias en el mundo que tiene histórico significado. Y eso, que significa mucho porque es proporciona protección. Así que siempre va a ser parte de los Estados Unidos de la embajada programación. Nosotros traemos estudiantes aquí todo el tiempo. Nosotros traemos el público aquí. Así que usamos para educaciones también. Es un gran conveniente poder. La gente quiere venir aquí. Así que estamos capaces de mantener pequeños eventos y grandes eventos, como nuestra partida de la independencia. Así que hacemos muchas cosas aquí. Y es una gran resursión, una gran herramienta para la embajada. Mamet es californiano y tiene 46 años. Amigo personal del presidente Barack Obama, con quien juega de tanto en tanto al golf, se hizo cargo de la embajada en diciembre de 2014. No es un detalle menor que justo le haya tocado este destino y esta residencia. Porque él es licenciado en artes de la Universidad de California en Los Ángeles. ¿Cuáles fueron sus sensaciones cuando conoció a este palacio como embajada? Bueno, cuando yo first came aquí, fue realmente breathtaking para ir a verlo y verlo por la primera vez. Yo había leído sobrela porque es muy famosa y he visto fotos. Pero hasta que realmente se vea y experimenta cómo grande es, cómo granda es, y se vea la historia, es difícil de imaginar. Así que me encanta el experiencia de estar aquí. Marcela es la arquitecta que forma parte del staff permanente del palacio. Yo me ocupo de lo que es la preservación del edificio y la colección que hay acá de muebles, pinturas, digamos, en un globo global. Sí, claro. Nuestro trabajo es intenso porque tenemos que ocuparnos desde pinturas, restauraciones, hasta, bueno, de cosas ínfimas a cosas realmente grandes. ¿Y todo importa? Todo importa. Desde, también nos pasa con equipos de calefacción o refrigeración, que eso son cuestiones que tenemos que tener muy en consideración, porque esto es como si fuera un museo. Si bien no es un museo, pero parámetros estables de temperatura y de humedad tenemos que mantener. Entonces, tenemos que manejarnos entre lo museológico y darle todo el confort que el embajador y todas las actividades que el embajador desarrolla para que todo salga de manera óptima. Ella es una perfecta guía, también, de la residencia. Vamos hacia los jardines, en la parte de atrás, con sus dibujos perfectos, que combina simetrías con formas curvas, donde podemos observar bancos, canteros con césped, orlados por pequeñas ligustrinas, farolas que alumbran los caminos de ladrillo colorado. Por allí, dispersos algunos arbolitos y una fantástica fuente escultura. Desde los jardines, la imagen palaciega de Bosch se acentúa con creces. Tres presidentes de Estados Unidos se hospedaron aquí cuando visitaron la Argentina y mientras estaban ejerciendo la presidencia. Franklin Delano Roosevelt, Eisenhower y George Bush, padre. Y hay placas que recuerdan todas aquellas ilustres visitas. Como esta propiedad está considerada como una propiedad culturalmente significativa por el Departamento de Estado, nuestro trabajo es mantener lo que está, sobre todo estos salones que son de alto valor patrimonial, y mantenerlo como está. Si movemos algo, el criterio es que si es reversible, o sea, si este sillón hoy lo muevo para otro salón, lo puedo mover tranquilamente. Ahora, cambiar el entelado de este salón, eso no, eso hay que mantenerlo. La idea es preservarlo para futuras generaciones. Marcela se comporta como una perfecta anfitriona y yo me dejo llevar por las explicaciones que me brinda en cada uno de los salones. Algunos de ellos, como el imponente salón comedor, directamente quitan el aire. Porque estamos frente a un maravilloso juego de dorados y las dos grandes arañas que iluminan la mesa para banquetes es algo verdaderamente excepcional. Ella me cuenta que la fiesta, la gran fiesta del 4 de julio, el día de la independencia, se prepara con meses de antelación. Y solo mover la alfombra de la sala de música, esa que tiene el monograma, para que no se dañe con el ir y venir de las mil personas que desfilan ese día en la embajada, necesita de 12 personas para enrollarla y poder moverla. En este mismo salón hubo momentos donde hubo que hacer restauraciones de los dorados porque a veces también al mover los muebles se golpean cosas o se caen. Entonces hay que encontrar al artesano específico para que pueda hacer el trabajo y seguirlo. Y nosotros todos nuestros trabajos los reportamos a Washington, a la oficina que es de patrimonio cultural. Entonces tenemos primero que preparar el proyecto que vamos a hacer, consultarlo con ellos. Si ellos nos dan la vía libre, ahí arrancamos el trabajo. El arquitecto Fabio Grementieri conoce en profundidad la residencia. ¿Por qué? Porque entre 1996 y 1999 encabezó un equipo de restauradores que la dejó, como está, impecable. Pero lo interesante es saber con qué celo, con qué esmero se hizo este trabajo. En estos trabajos de restauración las pistas empiezan por la documentación. Es un trabajo de base científica. No es, a mí me gusta tal color y vamos a repintar los salones de tal color. Hay que buscar y se hicieron pruebas, se hicieron decapados, porque la aguacería había sido pintada un par de veces. Había que raspar un poquito las paredes, ¿no? Sí, sí. Y después se encontraron testimonios de pedacitos de la tela que revestaría algunos de los salones detrás de un mueble que se corrió. En otros casos, a través de la comparación de la fotografía, se vio que la gran chimenea que tenía la biblioteca, digamos, había sido removida cuando se va a Bosch y se la lleva a la otra casa. ¿Se llevó la chimenea? Sí, sí. La mujer probablemente se llevó un recuerdo a la otra casa. Y acá quedó, digamos, una chimenea más pequeñita que compró el embajador Bliss. Y nosotros cuando hicimos el trabajo de restauración, a través de las fotografías, hizo todo un trabajo de modelaje y de, digamos, recreación y reconstrucción de esa chimenea que le da la escala, porque va del piso al techo, la que habían sido reemplazos, llegaba mucho más baja. Y cada una de esas partes estaban muy bien pensadas en estos edificios. Eran trabajos de equipo, llevaban varios años, se comprometían diseñadores, arquitectos, decoradores y, digamos, gente que manejaba el oficio, los distintos oficios que hacen a la construcción de estos edificios de manera muy sofisticada. En la década del 70, el gobierno norteamericano puso en venta la casa, pero la idea no prosperó, situación que volvió a repetirse en la década del 90, con el embajador Terence Todman. Y allí sí hubo una gran presión en Estados Unidos para conservar el patrimonio histórico, de manera que, en lugar de venderla, optaron por un proyecto integral de restauración. Y empezando por las paredes, por ejemplo, que estaban todas pintadas de color rosado. Se recuperaron los colores originales, se recuperaron los dorados que estaban en parte gastados, pero conservando siempre los brillos y los opacos originales. Se recuperó parte, digamos, del mobiliario, que era original, se restauraron los sillones, las telas se buscaron, porque todavía sigue en la tradición francesa del lujo y de todos estos artículos de gran diseño. Existe todavía el proveedor de telas en París, que dio las telas para estas grandes residencias. Entonces, entiendes tus archivos, que la familia Bosch, en 1915, encargó tales telas para tal salón, tal salón. Sí, bueno, y entonces, cuando se encaran este tipo de trabajos sobre este tipo de edificios, hay que ser muy riguroso, hay que consultar, digamos, tiene que ser material de base histórica, todo lo que se puede encontrar, fotografías, documentos, escritos, y a su vez, o de archivos de proveedores que todavía existen en algunos casos. Como dije anteriormente, el palacio sigue siendo una vivienda, a diferencia de muchos otros palacios porteños que fueron comprados en su momento por el Estado para museos o para ser utilizados como edificios públicos. Pero, también por eso, es historia viva, algo que refleja el modo de vivir de ciertas clases acomodadas, por cierto, y cuando el país allá, por 1900, tenía otras expectativas de posicionamiento internacional. Estos edificios, los que llamamos palacios, que en realidad en Francia se llaman hotel particulier, es decir, para referenciar a los hoteles de viajero, hotel particular, es una residencia privada, tuvieron un porte y una presencia urbana en Buenos Aires, de esta, Buenos Aires en 1900, como no hubo en otra ciudad. En París se hacían edificios como estos, de este porte y de esta, digamos, opulencia y elegancia por la época, pero pasan desapercibidos en el tejido de la ciudad, porque están en terrenos más chicos, además la tradición francesa hacía poner un pabellón por delante más pequeño, de portería y un patio de honor, y después el edificio atrás, tiene una presencia urbana muy significativa, que es única, realmente, y que le da a algunos sitios, enclaves de Buenos Aires, una particular identidad, ¿no es cierto? Eso desde el punto de vista, digamos, de la arquitectura y del urbanismo. ¿Y qué explicaban esa presencia en aquella época? Digamos, creo, el poder que podían tener, digamos, estas familias de terratenientes o oligarcas, como se los quiera llamar, depende de donde se los visualice, y esa marca en el territorio de la capital federal, ¿no? Pero bueno, todos los actores, los inmigrantes, dejaron su marca con los grandes clubes, Unione Opera Italiani, el Club Español, digamos, el Gobierno Nacional con los palacios públicos, el Palacio del Correo, tribunales, el Palacio del Congreso, la ciudad con el Palacio de la Legislatura. Buenos Aires es muy rica en ese tipo de episodios, y no es que uno predomine sobre el otro. Es que, bueno, era esa actitud que nos cuesta valorizar, de esa apertura, de esa liberalidad, que probablemente no había en ninguna otra ciudad del mundo, en otro país del mundo en esa época, ni siquiera en Estados Unidos. ¿Para tanto? Nueva York, que es la ciudad que podemos comparar, no tiene la variedad y sofisticación arquitectónica que tiene Buenos Aires. Son dos edificios de rascacielos revestidos en algún estilo. Cuando uno acostumbra la vista y el espíritu al conjunto en el Palacio Bosch, puede tomarse su tiempo para detenerse en algo que forma parte del refinamiento y del talento de los arquitectos y del talento de los arquitectos, de los decoradores y paisajistas que pensaron el edificio y su entorno. Y son los detalles, el uso de los dorados, por ejemplo, las arañas de iluminación. Son una cosa también muy especial, las columnas, y como ocurre en el Salón Biblioteca, que también es un salón de billar, allí se ven los grabados de cuño real que hay en las paredes enmaderadas de noble roble, y la chimenea, que va desde el piso hasta el cielo raso. No voy a perderme de probar el Villar Pool, recomendado especialmente por el embajador, porque es punto focal de su trabajo y diversión, porque lo practica como entretenimiento, según dice, para despejar la mente. ¿Qué cosas a vos te llaman la atención, así, con la experiencia que tenés de este palacio? A mí lo que me fascinan son todos los salones y las decoraciones que hay en los salones. Yo hace más de 11 años que estoy trabajando aquí, y siempre descubro cosas que me maravillan. Es fantástico pensar que en 1900 se hizo el diseño de esta casa, que pieza por pieza fue construida en Europa, y enviada a la Argentina, y fue montada acá. Hace poco se había caído una pieza de la baranda de la escalera, y atrás estaba la numeración, que era como parte de ese rompecabezas, lo mismo que cuando tuvimos que una vez hacer un trabajo de restauración de unos paneles de la huacerí, porque habíamos encontrado termitas, cuando removimos ese panel, detrás estaba escrito sal de bal y un número, que también es todo como esas piezas que fueron encastradas, exactamente, aquí en Buenos Aires. El embajador usa todas las instalaciones, las interiores y los amplios jardines, y hasta un quincho, que eso sí es el toque criollo del palacio. ¿Y cuál es su lugar favorito para manejarse dentro de la embajada? Es difícil decir, porque hay muchos lugares, muchos lugares, el room que estamos en ahora es llamado la música. Cuando Ernesto Bosch y su esposa construyó, ellos enviaron tener musical salones en esta área, es muy light, es beautiful, I love esta área. También tenemos un quincho en el back, donde hacemos asados, que son muy popular, y hacemos un montón de esos ahora, para construir bridges y construir la conexión entre los líderes de Argentina y la embasa. En fact, un former Argentino embasador de los Estados Unidos dijo que debería llamar esto quinto diplomacia. Creo que una de las cosas que estamos haciendo es encontrar nuevas formas de conectarse entre líderes, pero estudiantes también, empresas, líderes, líderes y la embasa. Así que ha sido una gran oportunidad de conectar a gente a través de Palacio Bosch. Hemos olvidado que tenemos una nueva addition a Palacio Bosch. La sala, que se llama la biblioteca, hemos añadido una nueva herramienta, que es un pool table, que muchas personas le gustan a venir. Y, de nuevo, usamos a conectar con la gente. Tenemos una televisión, en que, de hecho, watch football matches. Conocer el Palacio Bosch resultó una gran experiencia. Me permitió acercarme aún más a ese pasado de un país que estaba para grandes cosas. Hasta ignoraba que el templete, que está enfrente, fuera de la residencia, allí en la plaza, fue pensado por los paisajistas para incorporarlo a la imponencia del Palacio en su momento. Y también hubo momentos amables en nuestra visita al Palacio Bosch. Sobre todo cuando todos quisimos llevarnos un recuerdo con el dron, nuestra estrella tecnológica. Y así compusimos un detrás de escena del que participó con gran entusiasmo también el dueño de casa. Ramírez. ¡Gracias!